Música Si practicas la equidad, aunque mueras, no perecerás. La O.C. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En nombre del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta ceremonia en la cual se difunde el primer ejemplar de la revista Igualdad de Género y Protección a Grupos Vulnerables. En primer término, me permitiré presentar a las distinguidas personalidades que nos acompañan en nuestra mesa de honor. Nos acompaña la magistrada María Inés Pedraza Montelongo, titular de la Tercera Sala Familiar del Honorable Tribunal Superior de Justicia. Agradecemos la presencia de la doctora Alicia Ibarra Tamés, jueza del Tercer Juzgado de Juicio Familiar Oral. De igual manera, agradecemos la presencia de la doctora Ana María Maldonado Larios, profesora y titular del Departamento de Derecho, División, Economía y Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Con nosotros también la anfitriona de este evento, la doctora Mirna Elia García Barrera, directora de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables y moderadora de este evento. Agradecemos la distinguida presencia del doctor Carlos Emilio Arenas Batis, magistrado presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León. De igual manera, destacamos la presencia de magistradas, magistrados, consejeros de la Judicatura, juezas, jueces y demás funcionarios del Tribunal Superior de Justicia y de diversas entidades públicas y privadas, directoras, directores y representantes de las diversas escuelas y facultades de derecho, así como de presidentas, presidentes e integrantes de las diversas asociaciones y colegios de abogados de nuestra entidad. Invitados todos, sean ustedes bienvenidos. El día de hoy, 8 de marzo, y en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Poder Judicial del Estado, a través de la Dirección de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables, ofrece a la comunidad neolonesa la publicación de la revista científica Igualdad de Género y Protección a Grupos Vulnerables, la cual se convierte en un instrumento de difusión y capacitación, llevando inmerso el objetivo de sensibilizar en lo que respecta a los temas centrales de la misma. Para dar paso a la presentación del presente instrumento de difusión, escucharemos a la doctora Mirna Elia García Barrera, directora de Equidad de Género y Protección de Grupos Vulnerables del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muy buenas tardes a todas y todos. Con su venia, señor presidente, magistradas, consejeros. La revista de Igualdad de Género y Protección a Grupos Vulnerables tiene como objetivo contar con un instrumento de difusión y capacitación que cumpla primeramente con el objeto de sensibilización en el tema de igualdad de género y protección a grupos vulnerables. Además, de promover la toma de conciencia de la situación de la mujer y sus esfuerzos por vivir en un mundo sin violencia, sin discriminación, en igualdad de oportunidades y con mayor equidad. Dejamos a las y los lectores concluir el análisis de las diversas ideas y reflexiones planteadas, la oportunidad de ahondar en los temas y propiciar la investigación de los mismos con el fin de contribuir al compromiso constitucional de prohibir la discriminación, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas y cumplir con las obligaciones contenidas en las diversas convenciones y tratados internacionales ratificados por México. Antes de pasar a la moderación de la mesa, quiero destacar que contamos con la presencia de tres grandes mujeres que colaboraron a hacer realidad este grande proyecto, que son la ciudadana Irma Alma Ochoa Treviño, licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Nuevo León y directora de Artemisas por la Equidad AC, con su tema Violencia Sexista y Feminicida en México y en Nuevo León. Un aplauso por favor. También se encuentra con nosotros la licenciada Claudia Yaquelina González Trujillo, doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León y profesora de Educación, Psicopedagogía, Humanidades de la Universidad de Monterrey, síndrome de alineación parental, perspectiva de intervención. Gracias. Y por último, y cabe destacar que viene desde la Ciudad de México, la ciudadana Odette Rivas, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de México, profesora de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Latinoamericana y socia fundadora y directora de RR Consultoría y Políticas Públicas Sociedad Civil. Tema, Feminicidio de Equidad y Liderazgo, Compromisos de México en el Entorno Internacional. Gracias, doctora. Iniciamos con la presentación de nuestra revista con palabras de la magistrada María Inés Pedraza Montelongo de Quiñones. Es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuenta actualmente con estudios de maestría en Derecho Procesal Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal en el 2011. Su experiencia profesional ha sido total y completamente abocada a la carrera y servicio judicial, la cual le ha apasionado desde el primer día en que acudió a conocer los juzgados civiles en busca de una oportunidad como meritoria. Su dedicación y responsabilidad mostrada le ha permitido escalar las diferentes categorías de la carrera judicial, desde meritoria, auxiliar administrativo, escribiente, secretario fedatario de primera y secretario fedatario de segunda instancia, juez menor y juez de primera instancia. Fue designada como magistrada el 3 de septiembre del 2001 a la fecha, cargo que ha desempeñado en las especialidades de materia civil, mercantil y desde el 2010 con la especialidad en materia familiar. Como magistrada también es parte integrante de la primera sala colegiada civil del Estado, representante del Tribunal Superior de Justicia en la Unidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables ante la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia en los Estados Unidos Americanos. Asimismo, es representante del Tribunal Superior de Justicia en el Estado ante la Honorable Junta de Gobierno del Instituto Estatal de las Mujeres. Hasta la fecha cuenta con 36 años de servicio ininterrumpido. Es el turno para la presentación de la magistrada María Inés Pedraza Montelongo. Es suya el uso de la voz. Buenas tardes, invitados especiales y público en general. Empiezo por agradecer al doctor Carlos Emilia Arenas Batis, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, su atenta invitación a participar hoy como presentadora en la presentación de la primera revista de Igualdad de Género y Protección a Grupos Vulnerables del Poder Judicial. Enseguida quiero felicitar a la doctora Mirnaelia García Barrera, directora de Equidad de Género y Protección de Grupos Vulnerables del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, por su valiosa participación en la recopilación de los artículos que componen la revista que hoy se presenta. Felicidades, licenciado. Y bueno, estoy realmente emocionada, dado lo grato que me resulta participar en todo acto que involucre la evolución de los derechos de las personas y la erradicación de la discriminación, al ser temas que en lo personal, como impartidora de justicia, me resultan de gran interés. Para iniciar, he de decirles que esta revista es resultado del encargo hecho por el Poder Judicial del Estado a la Dirección de Equidad de Género y Protección de Grupos Vulnerables sobre la recopilación de diversos artículos que contengan ideas y reflexiones sobre derechos humanos. Todo esto con el fin de cumplir a cabalidad con el mandato constitucional y con las diversas convenciones y tratados internacionales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. La presente revista, se las presento, se compone de nueve temas que nos hablan sobre la perspectiva de género en la impartición de justicia, de la mirada autoritaria a la libertad bajo palabra, de la participación social de la ciudadanía en la gestión de las políticas públicas, del feminismo de equidad y liderazgo, violencia sexista y feminicida en México y en Nuevo León, del continuum sexo-género a la apertura de la diversidad sexual, de la personalidad jurídica de la persona desaparecida, de la discapacidad como derecho y del síndrome de alienación parental. Todos estos temas son muy interesantes, pero en este momento me referiré al de la personalidad jurídica de la persona desaparecida, expuesto por Jorge Alberto Verástegui González, defensor de derechos humanos en Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León. Nos dice el autor que el reconocimiento a la personalidad jurídica es reconocido ampliamente como un derecho humano y es considerado como el derecho a tener derechos. Sin embargo, cuando las personas son víctimas de desaparición, se encuentran fuera de la protección de la ley, al ser sometidas a un estado de vulnerabilidad que las deja en un limbo jurídico, debido a que por su condición de desaparecidos, no se les puede considerar muertas, pero a la vez tampoco se les considera como personas con derechos plenos. Nos dice que la desaparición vulnera los derechos de las víctimas de este delito, pues mientras permanezcan en ese estado, no se encuentran en condiciones de poder ejercer sus derechos civiles, políticos y religiosos, ni mucho menos pueden ejercerlos, pues se hayan sometidos a una detención fuera de toda legalidad y alejadas de la protección de la ley. Continúa argumentando el redactor que dentro de la legislación mexicana existen las figuras de declaración de ausencia y de presunción de muerte, las cuales no responden a la problemática que rodea a la desaparición forzada, pues en particular la presunción de muerte del ausente violenta el principio de vida que se debe adoptar frente a casos de desaparición. También nos dice que el delito de desaparición forzada de personas es un delito continuado, por lo que la presunción de vida debe prevalecer hasta en tanto no se tengan los elementos necesarios para presuponer su muerte. Concluye su tema el actor con la idea de que el Estado debe reconocer de manera plena la personalidad jurídica de las víctimas de la desaparición y a su vez respetar los derechos de los familiares y de las personas que tienen una relación afectiva, inmediata y cotidiana con la víctima, por lo que propone la creación de una figura a la declaración de ausencia por desaparición. Nos dice que la declaración de ausencia por desaparición de personas debe de ser un procedimiento que permite el nombramiento de un representante de la persona desaparecida, el cual deberá tener el mandato de ejercer los derechos y obligaciones de la víctima durante su desaparición en interés de la propia víctima y de su familia, pues la declaración de ausencia deberá tener sus bases en el principio de presunción de vida. Expuestas las ideas fundamentales del autor del artículo, solo quiero agregar que tratándose del Estado de Nuevo León, en fecha 27 de mayo del año 2015, se publicó la ley que regula el procedimiento de emisión de la declaratoria de ausencia por desaparición, donde se prevé diversas medidas para el caso de desaparición, entre ellas el nombramiento del tutor provisional para el caso de que existan menores o incapaces, lo que deberá de realizar de oficio el juzgador. La misma ley prevé que la expedición del acta provisional de desaparición tendrá los siguientes efectos. Nombrar un depositario de los bienes de la persona cuyo paradero se desconoce. Permitir que los beneficiarios de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo con el Estado, con los municipios o entidades paraestatales continúen gozando de sus beneficios. Nombrar un representante para la administración de los bienes de la persona cuyo paradero se desconoce. Y dictar las medidas cautelares necesarias a efecto de que se eviten actos de imposible reparación en perjuicio de los derechos humanos y garantías de la persona cuyo paradero se desconoce. Pues hasta aquí el comentario al tema que acabo de exponer. Pero antes de terminar mi intervención, pues quiero aprovechar este espacio para recordar que hoy es 8 de marzo y que las mujeres estamos felizmente celebrando el Día Internacional de la Mujer. Permítanme felicitar a todas las mujeres que están aquí presentes y a las ausentes. También quiero felicitar a los varones presentes y a los ausentes porque estoy segura que a su lado tienen a una madre, a una hija, a una esposa, a una hermana, a una amiga, a una compañera que de un modo u otro ha compartido momentos maravillosos a su lado, que les ha brindado una sonrisa o una palabra de apoyo. Incluso la mujer nos ha dado una parte de sí a todos los aquí presentes porque nos ha dado la oportunidad de vida y la oportunidad de ser felices. Una mujer es un ejemplo de fe, de fortaleza y de trabajo. Les transmito enseguida un pensamiento de una filósofa y escritora inglesa del siglo XVIII. Dice, yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Y ya para terminar… Gracias. Ya para concluir mi participación invito a que disfruten de la lectura de la revista pues es necesario que la sociedad se involucre en actividades como esta dirigidas a la promoción y difusión de los derechos humanos, lo cual redundará en su mejor conocimiento y expansión de su aplicación con el fin de que todas las personas tengan la oportunidad de reclamar su cumplimiento en caso de ser necesario. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras magistrada y como usted comentaba qué mejor conmemoración realizar el 8 de marzo que en la presentación de una revista que invita a la reflexión pero además invita a que nosotros también podemos escribir y a seguir investigando. y ahora toca el turno a la doctora Alicia Ibarra Tamés regresada de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León con distinción de Conacyt como una de las mejores estudiantes de México ejerció como abogada litigante por 15 años cursó la maestría en Derecho Laboral y el doctorado en la propia Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León es catedrática de la Facultad de Derecho y Criminología desde 1998 forma parte del Consejo Consultivo de la Facultad desde hace más de 14 años es juez de materia civil fue juez de materia civil por 5 años juez en materia familiar tradicional por 7 años y hoy juez familiar oral a partir del 2009 hasta la actualidad siendo titular del juzgado tercero oral familiar del primer distrito judicial bastante bajita y la doctora Mirna porque está muy alta no necesita parar pero muy buenas tardes quiero agradecer esta invitación al magistrado presidente el doctor Carlos Emilio Arenas Batis presidente del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura en el Estado así como los señores consejeros de la Judicatura del Estado a la doctora Mirna Elia García Barrera directora de la Dirección de Equidad y Género y Protección a Grupos Vulnerables asimismo asimismo saludar a la magistrada María Inés Pedraza Montelongo magistrada de la tercera sala del Tribunal Superior de Justicia en materia familiar a la doctora Ana María Alvarado Larios profesora y directora del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey agradecer la presencia de los magistrados y magistradas abogados abogados juezas y jueces amigos y amigas amigos todos empiezo compartiéndoles a ustedes algo que me llamó mucho la atención de esta revista donde nos establece unas frases de un guapango y dice si la vida fuera un jardín las mujeres serían las flores y el hombre el jardinero yo cortaría todas sobre todo las mejores pero como no tengo preferencia me llevo todas porque soy mil amores cuando escuchamos canciones donde nos habla de lo galante que puede ser un hombre nos entusiasma y hasta cantamos participamos en esa canción y si fuera Pedrito Fernández hasta nos enamoramos de él ¿verdad? pero como bien lo dice la licenciada Ochoa Treviño dice que las canciones son mensajes subliminales que llegan a nuestro cerebro y que de alguna manera va transformando nuestra manera de pensar y todo lo que nosotros vamos escuchando a través de nuestros cinco sentidos en el desarrollo de nuestra vida desde que somos concebidos vamos captando y vamos aprendiendo muchísimas cosas me llamaba la atención porque en esta revista que realmente nos involucra establece sobre la canción de María Blanca cuando estábamos pequeños jugábamos a las rondas y cantábamos María Blanca está cubierta en pilares de oro y plata abriremos un pilar para ver a María Blanca y entonces lo repetíamos varias veces y ahora nos damos cuenta que María Blanca era la esposa de un rey muy rico que la tenía encerrada y no le permitía salir de su casa ni tampoco la comunicación con las demás personas increíble lo que para entonces a nuestra edad era un juego y diversión hoy es una realidad y es violencia la preocupación en el preámbulo de la carta de las Naciones Unidas es el garantizar derechos fundamentales para que todas las personas podamos tener derechos todo ser humano tiene que tener garantías de igualdad es por eso la necesidad de crear esta revista y bien pensado esta propuesta porque esta revista nos va a motivar con todo lo que está plasmado nos invita a reflexionar a estudiar entregarnos y a participar a los demás de todo lo que nosotros vamos aprendiendo y sobre todo la actualización nosotros tenemos estereotipos de lo que viene siendo el hombre y la mujer estereotipos que han ido cambiando antes decíamos el hombre es fuerte y la mujer débil la mujer en la casa y el hombre a trabajar este estereotipo o las características que teníamos cambiaron y van a ir cambiando porque tenemos una lucha constante con cada individuo y ser humano en este planeta las escritoras en estas revistas han conseguido transportarnos a nosotros al pasado hacer un recorrido por diferentes épocas y me llama la atención porque dice cuando la mujer estaba en su casa la vestimenta de la mujer era muy diferente era amplia y se preocupa mucho por la silueta y entonces los modistos tenían una forma de trabajar sin embargo con el transcurso del tiempo nos establece que es necesario implementar una nueva moda que permita hacer ropa adecuada a las mujeres para poder irse a trabajar y estar de acuerdo a su trabajo y poderse desenvolver claro esto siempre muy preocupados por seguir con la feminidad algo que se destaca también es la participación de la licenciada María Elena Chapa así como la licenciada María de los Ángeles Moreno junto con otras mujeres su lucha para la participación de la mujer en materia electoral y se consigue plasmar modificar en el código federal de las instituciones y procedimientos electorales ya la participación de la mujer el comercio internacional ha abierto las puertas a una diversidad de culturas de problemas económicos de política en el cual nosotros tenemos que preparar programas y capacitaciones con la finalidad de no dañar los intereses de los ciudadanos México ha participado alrededor de unos 30 intervenciones que ha tenido entre convenios y tratados internacionales con la finalidad de no de que se respeten los derechos de los individuos pero aun cuando ha ratificado y ha hecho un sinnúmero de convenios no se ha logrado lo que se quiere porque se siguen teniendo recomendaciones y llevamos más de 239 recomendaciones sobre la violación hacia los derechos de los ciudadanos para esto es importante destinar un fondo económico donde se involucre a los tres poderes el poder ejecutivo legislativo y judicial con la finalidad de instituir nombrar personas y capacitarlos hoy por hoy el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León siempre es pionero a esto y el día 13 de septiembre del 2013 se tiene a bien nombrar la dirección de equidad y género y protección a grupos vulnerables por la extraordinaria labor de la doctora Mirna Elia García Barrera la cual se ha preocupado siempre por investigar de qué manera nos vamos a ir capacitando a hacer programas con la finalidad que nosotros podamos llevarlo a cabo en nuestro trabajo hoy empezamos a resolver ya situaciones sobre la personalidad jurídica del individuo pero no debe ser únicamente al hablar de un divorcio encauzado sino hablarlo también de las personas desaparecidas porque como bien lo acaba de mencionar la magistrada María Inés Pedraza ya Nuevo León ha realizado ya modificó nuestra ley y está permitiendo que estas personas los familiares de los desaparecidos puedan realizar diferentes actividades por las situaciones que se venían vulnerando a la familia porque el problema de una persona desaparecida conlleva también a todas las personas que se encuentran a su alrededor entonces vemos nosotros que el tribunal sigue luchando y en Nuevo León se sigue destacando por involucrarse y tratar de sacar más rápido cualquier situación que se presenta tenemos otro grupo vulnerable y son las personas que tienen discapacidad ya sea por una cuestión cognitiva o por una cuestión física cuando el gobierno se ha preocupado por ellos por este grupo de personas lo hace a nivel de salud lo hace de vivienda lo hace de deporte pero nosotros somos nosotros a los que nos corresponde capacitarnos para que nosotros podamos promover facilitar la integración de esas personas a la sociedad ese grupo vulnerable necesita nuestro apoyo para que ellos puedan sentirse en confianza y sentir una calidad de vida los grupos vulnerables desafortunadamente ellos tienen otro problema ellos también tienen lo que viene siendo la discriminación y se vuelve a vulnerar a la mujer otro grupo que se encuentra desprotegido son los menores de edad y nosotros se nos plasma y cuantos muchos jueces aquí trabajamos para hacer procedimientos de convivencia mandamos a hacer evaluaciones y solicitamos que si que se hagan estudios si es necesario si hay síndrome de alienación parental los cuales nos sirven mucho y aunque este término no es reconocido mundialmente si el significado es el mismo y se está trabajando mundialmente en esto el significado es el impacto significativo en la salud mental como trastorno mental violencia o maltrato psicológico a un menor ya sea por los progenitores o por el abuelito el tío o la persona que lo cuide porque como bien lo cita la maestra pueden estar influyendo a que no quiera ver a su progenitor o a los familiares el por qué es importante que nosotros saquemos provecho de este valioso documento el cual nos invita a capacitarnos y nos cautivará esa necesidad cuando veamos nosotros que ya se vienen a presentar propuestas diversas a lo que nosotros tenemos por ejemplo ahorita conocemos nosotros al homosexual sabemos quién es el heterosexual el gay la lesbiana pero empiezan las propuestas a implementar una diversidad sexual donde el pedófilo actualmente reclama sus derechos a su personalidad y que se le permita al menor de edad también decir su voluntad sexual a este tipo de situaciones nosotros nos vamos a enfrentar es necesario que nosotros rompamos el silencio de lo que ya existe y que se empieza a presentar para poder nosotros resolver siempre respetando los derechos fundamentales de cada persona muchísimas gracias muchísimas gracias como las palabras de la doctora Alicia Ibarra nos ha hecho reflexionar miren lo que encontré en el internet antes de darle el gusto de la voz a la doctora Alvarado el día internacional de la mujer es el mejor momento para reflexionar acerca de los avances logrados pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidad doctora Ana María Alvarado Larios doctora en derecho privado por la universidad de Navarra España profesora del departamento de derecho del tecnológico de Monterrey Campus Monterrey desde agosto de 1982 a la fecha con la categoría de profesora titular dentro de la institución ha sido miembro por elección del senado académico por más de 10 años coordinadora de la especialidad en derecho de la maestría en educación y directora interina de la licenciatura en derecho además del trabajo académico ha sido magistrada numeraria del tribunal electoral del nuevo león 1996 1997 y secretaria instructora de la sala regional Monterrey del tribunal electoral del poder judicial de la federación 1999 2000 es autora del libro temas electos de derecho laboral publicado por la editorial person 1998 y autora de diversos capítulos de libros sobre temas jurídicos a lo largo de su trayectoria ha recibido distinciones diversas en las que se cuentan reconocimientos como una de las profesoras mejor evaluadas por los estudiantes candidatos a graduarse del tecnológico de Monterrey la presea doctor Ignacio Burgoa premio nacional de excelencia académica y actualmente es directora del departamento de derecho del tecnológico de Monterrey campus Monterrey muchas gracias es para mi un honor compartir esta mesa con distinguidas compañeras y agradezco la invitación que la doctora Mirna me hizo llegar del doctor Carlos Emilio Arenas Batis magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura y querido amigo también agradezco la presencia de los señores miembros del Consejo de la Judicatura Juan Pablo uno de mis exalumnos muy orgullosa de ti agradezco la presencia de las magistradas y en general les agradezco también la generosidad de su presencia y el aguante no me voy a tardar mucho la ventaja de ser la última es que ya no tengo que decir muchas cosas la desventaja es que ya dijeron ellas todo parte de lo que yo iba a decir me quitaron hasta la canción pero bueno la cuestión la cuestión aquí al final del día es que voy a tratar de decir lo que no han dicho ellas y es algo muy sencillo miren voy a empezar por algo muy femenil que me encantó la portada cuando uno ve la revista invita es elegante en su sencillez parece diseñador eso ya se vio muy frívolo pero al final del día creo que si es importante de la vista nace el amor creo que es bonita la presentación como les digo elegante en su sencillez desde ahí me gusta empezamos a verlo tiene una buena letra un papel que también facilita la lectura y todo esto se agradece cuando uno se acerca a una revista porque quieras que no es algo que te jala ¿verdad? primero que nada para empezar a leerla lo que a mí me chocó muchísimo cuando la vi por primera vez la revista fue el nombre igualdad de género y protección a grupos vulnerables y yo dije caramba igualdad de género no equidad igualdad me molestó el nombre y dije pues esto es una falacia como la copa de un pino de grande igualdad pero después bueno eso fue lo primero que me chocó después empecé a ver otros detallitos y me empezaron a chocar entonces me di cuenta que estaba siendo muy negativa y dije a ver, a ver bueno ya vamos a ver ya viste lo que no ahora ve lo que sí vamos a ver qué bondades tiene y al final del día me ganaron las bondades y creo que eso es muy importante porque al final de cuentas uno tiene una deformación profesional como académico que no puede dejar de lado entonces y normalmente acostumbrado uno a leer tesis a leer artículos y demás casi siempre empiezas buscando los errores la falta de ortografía dónde está mal dónde tal bueno no encontré faltas de ortografía y eso es una cosa muy importante además de eso hay algo que me parece la verdad señores que vale la pena leer que vale la pena leerla creo que es un esfuerzo muy muy importante que nos hacía falta de alguna manera también y aquí viene lo que para mí es más rico de la revista aquí escribí mis papeletas pero pues ya les digo muchos ya no tiene sentido verdad porque me lo ganaron entonces aquí lo que es lo que me llama la atención fíjense ustedes son nueve escritos la revista se llama igualdad ocho escritos son de mujeres y uno de un hombre no tenemos igualdad aquí tampoco ya de entrada por eso les digo o sea te empieza a chocar te empieza a decir así como que a ver algo no está bien aquí pero o algo pues se convierte en una pequeña falacia o sea vamos a ver y sin embargo se pone uno a pensar y dices bueno vamos a ver aquí lo que es interesante es más allá del número de personas es que es una revista bastante ambiciosa son nueve artículos no es fácil juntar nueve artículos además si uno ve el perfil de las personas que escribieron fíjense ustedes pertenecen a dos, cuatro, seis ocho profesiones diferentes dos abogados un pedagogo un experto en desarrollo regional un experto en desarrollo económico y sectorial un trabajador social un antropólogo un psicólogo y un experto en educación muy importante esto hace que cuando uno realmente se acerca y empieza a saberlo yo primero pensé dije mira parece que es multidisciplinaria la revista ya uno se pone a leerlo y te das cuenta que no que no es multidisciplinaria es interdisciplinaria que estamos viendo los mismos temas a través de diferentes disciplinas y eso es una riqueza bien grande además hay una riqueza geográfica también bien interesante una persona que escribe desde Salamanca España y luego dentro de los de aquí de México está dos de Ciudad de México uno de Puebla uno de Tlaxcala dos de Nuevo León esto que nos trae nos trae diversidad regional nos trae diversidad geográfica diversidad en todos los aspectos personas que no fueron educadas en el mismo contexto que tienen diferentes experiencias de vida que tienen diferentes ambientes en los que se han educado y todo esto pero dice uno bueno que interesante todos ellos ellas y él y él y él ellas y él hay uno en un momento determinado tienen una preocupación común o una ocupación común y que son los derechos humanos yo iría más allá y ahí fue donde empecé a ver realmente me empecé a reconciliar con el tema mejor dicho con el nombre de la revista realmente es que tenemos igualdad en la diversidad evidentemente pero en un momento dado la equidad no es sino un principio indispensable para lograr la igualdad entonces empecé a ver el título de la revista o sea está muy valiente dije oye te fuiste al desiderato máximo vamos a guardar vamos a conseguir la igualdad vamos a buscar esa igualdad vamos a partir de lo poco para lograrlo mucho que padre pero a mí me gustaría ir más allá con todo respeto a mis compañeras de mesa yo creo y espero y es algo que a mí me encantaría que respetando profundamente el feminismo y respetando profundamente a las personas que han dado su vida que han comprometido su libertad y que han hecho muchas cosas por ayudarnos a las mujeres a salir adelante creo yo que las las políticas de afirmación tienen que llegar un momento en el que cesen y empezar a hablar del día a mí me encantaría del día de la humanidad hombres y mujeres no el día de la mujer no el día del hombre el día de la humanidad el día que los seres humanos nos descubramos no como personas sino como seres humanos el día que veamos que verdaderamente como seres humanos como seres dignos somos el objetivo la causa y el objetivo de la legislación la causa y el objetivo del estudio la causa y el objetivo de los derechos hoy en la mañana estaba preparando un un curso y platicando con un estudiante me decía oiga maestra y los derechos de la quinta generación y yo me quedé caramba no conozco los derechos de la quinta generación pero resulta que sí ya los conocí los derechos de la quinta generación son los derechos de las máquinas derechos de la cuarta generación son los derechos de los animales no humanos los derechos de la quinta generación los de las máquinas y los derechos de la sexta generación serán los de los proto-hombres o sea los proto-humanos qué padre hablar de ciencia ficción pero de qué sirve todo eso, de qué sirve si nosotros como seres humanos no nos encontramos a nosotros mismos como seres humanos. Entonces, yo creo que hay una tarea pendiente muy importante, dejar que el ser humano sea el lobo del ser humano para encontrar que el ser humano es el ser humano para el ser humano. Entonces, creo que esa es la tarea fundamental y creo que hablar de igualdad de género y creo que hablar de protección de grupos vulnerables, es un reto de decir, tú como miembro de un grupo vulnerable, ¿cómo le podemos hacer nosotros, los investigadores, para alcanzar que esas personas que hoy pertenecen a los grupos vulnerables el día de mañana sean iguales a cualquiera otro? El día que podamos ver a una persona más allá, o sea que encontremos al ser humano en la persona independientemente de su situación particular, así que lo que sea parte de un grupo vulnerable. No sé, me encantaría vivir para celebrar el Día de la Humanidad. Ahora, hay algo que también me parece que es interesante, la doctora Mirna ahorita decía, es una revista científica, no digo que no, sí lo es, pero fíjense, hay algo que vale la pena, los autores nos ofrecen un pensamiento sencillo y este calificativo no lo digo como algo menos valioso, sino al contrario. Creo que el hecho de estar escrito de manera sencilla trae un valor muy importante porque hace que lo que está aquí escrito sea opinable, que sea enriquecido, que nos da esa convicción por su característica de poder ser discutido, que no necesitas ser un super conocedor, porque es un lenguaje sencillo que lleva la posibilidad de que más personas puedan entenderlo, de que más personas puedan compartirlo. A mí, en lo personal, me parece que los escritos que se contienen en este ejemplar, realizan un servicio o prestan un servicio muy claro a lo que viene siendo la realización de los derechos humanos. En un momento dado, y no me quiero extender más, pero hay una cosa que sí quiero resaltar y que me parece realmente, y voy a utilizar un calificativo que igual no es muy propio, pero me parece hermoso. En la contraportada interna dice, se autoriza la reproducción total o parcial del contenido de la presente obra haciendo mención de la fuente. ¿Qué implica esto? Generosidad, señores. Generosidad. Generosidad de los autores que más allá de querer ganarse una lana, ¿verdad?, por publicar, están poniendo el resultado de su investigación de arduas horas de trabajo a disposición del que las quiera utilizar. Con una simple petición de justicia, dar a cada quien lo que le corresponde, pon la fuente. Eso a mí me parece que es también otro elemento muy valioso de esta revista. En lo personal, como académica, agradezco a los autores esa generosidad, que no es común verla. Normalmente, para que uno pueda utilizar parte de los contenidos, tienes que apegarte a muchas reglas y entre otras a veces tener que pedir permisos por escrito. En este caso, lo único que nos están pidiendo es justicia. Yo pienso, bueno, no sé, ¿es gratis la revista? Sí. ¿Sí? ¿Verdad que sí, magistrada? ¿Sí? Es totalmente gratis, totalmente gratis. Bueno, entonces no se vayan sin un ejemplar. Así es. Y no se vayan sin un ejemplar y leanla. Eso es. Hagan ustedes que la generosidad de las personas que han escrito y que el esfuerzo de las personas que se han abocado a que esta revista sea una realidad, ¿sí? De frutos. Y de nada sirve llenar bibliotecas, ¿sí? Si esto no va a alimentar nuestra vida cotidiana. Como personas, simplemente, más adelante, en nuestro ejercicio profesional, no hay nada que se pierda. Si sabemos verdaderamente encontrar la bondad de lo que se nos da en bandeja de plata. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Gracias, del secretario general de las Naciones Unidas y que mucho de lo que ustedes tres comentaron aquí dice, fíjense, dediquemos una financiación sólida, una valiente labor de promoción y una férrea voluntad política a alcanzar la igualdad de género en todo el mundo. No hay ninguna otra mayor inversión en nuestro futuro común. Muchísimas gracias por haber presentado esta revista que nos compromete a sacar otra con mejor calidad, la segunda. Gracias. Pedimos amablemente al doctor Carlos Emilio Arenas Batis, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, nos dirija un mensaje y haga entrega de merecidos reconocimientos a nuestras participantes. El Día Internacional de la Mujer es desde luego, en primer término, una oportunidad para felicitar a las mujeres y para que éstas se sientan precisamente orgullosas de serlo. Pero, sobre todo, considero que es un día reservado para recordar e impulsar la causa de la igualdad o de la equidad de género. La causa que implica muchas luchas, a su vez, es una lucha en el ámbito cultural contra los estereotipos, particularmente contra los estereotipos que ponen al género femenino en una situación de subordinación al masculino. Es una lucha en el ambiente laboral por iguales oportunidades de trabajo e iguales remuneraciones a trabajo igual. Es una lucha en el ámbito político, también para lograr igual representación política, igual acceso a la representación política. Es una lucha en el ámbito de la justicia para que las sentencias se dicten con perspectiva de género y no precisamente en atención a estereotipos. Y es precisamente en este marco, en el marco del día en el que cada año debemos, por lo menos este día, recordar e impulsar la causa de la igualdad o de la equidad de género, en que se presenta, se produce y se presenta esta revista. La idea es presentarla una vez al año, justamente en este día, para que en ella se contengan reflexiones plurales, no solamente sobre la causa del género de la mujer, hay otros géneros, homosexuales, transexuales, y no solamente los temas de género, también los temas de grupos vulnerables. La idea es que este recordatorio anual sea para que en el Poder Judicial continuemos con esa causa por la igualdad o la equidad de género, impulsándola dentro del Poder Judicial, desde luego, con oportunidades laborales para todos. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, cómo nuestro Poder Judicial se caracteriza porque hay una mayoría de mujeres, sin embargo, las mujeres predominan en el nivel básico, en el nivel medio, pero no así en el nivel superior. También debemos ahí seguir impulsando la presencia de la mujer. Y este año, como ya lo dije en otra ocasión, tenemos una oportunidad importante, porque vamos a tener una vacante de magistrada, y nuestro deseo es que sea otra mujer quien lo ocupe, desde luego. para que no reduzcamos esa cuota, ¿verdad? Claro, digo, a ver si nos hacen caso. Y también impulsar la causa de la igualdad o de la equidad. Ya Ana María, ya me puso hasta nervioso, ya no sé si decir igualdad o equidad, por eso ya digo las dos. Bueno, por cierto, en efecto, el tema del título lo estuvimos comentando en varias ocasiones la doctora Mirna y su servidor, porque equidad o igualdad, y justamente el debate al que ya se hizo referencia Ana María, obviamente estamos todos muy acostumbrados al término equidad, pero veíamos la doctora Mirna y un servidor, obras nuevas en donde ya elevan el estándar y ponen igualdad, que en efecto es un término más ambicioso. Claro, sabemos también que la igualdad no puede ser al 100%, tal vez por eso el tema deba ser equidad, en fin, hay debate, hay debate. Yo creo que un año le vamos a llamar igualdad y al otro le llamamos equidad. Entonces, esta causa de la igualdad o equidad de género, también es importante que desde el Poder Judicial la impulsemos hacia toda la sociedad. Esta es una institución que precisamente por estar dedicada a impartir justicia, tiene un rol importantísimo en asegurar los derechos de las mujeres y de los hombres y de todos los géneros y de todas las condiciones, ya sea de vulnerabilidad o no. El Poder Judicial debe ser el lugar en donde por excelencia todas las diferencias se borren y todos seamos tratados en los procesos judiciales de manera igual y sólo con referencia a nuestros derechos y no con referencia a estereotipos culturales. En ese sentido, desde luego, el reto de seguir impulsando los protocolos, cosa que hace con mucho entusiasmo la Dirección de Equidad de Género y Grupos Vulnerables, que está impulsando con difusión los diversos protocolos que ha aprobado la Corte en materia de género, en materia de indígenas, en materia de grupos homosexuales, en materia de otros grupos en posición vulnerable. Agradezco sinceramente a las autoras aquí presentes, tres de ellas, muchísimas gracias por su generosidad, por su participación en la revista. Agradezco desde luego a las presentadoras, la doctora Ana María Alvarado Larios, la magistrada Marinés Pedraza Montelongo, la doctora Alicia Ibarra, la doctora Mirnaelia García Berrera, excelentes presentadoras y además destacadísimas profesionistas y líderes en sus respectivos campos. Agradezco también la presencia desde luego de la señora magistrada, de los señores consejeros en este evento y la presencia de todos ustedes e invitarlos para el próximo año estar aquí otra vez presente y ver y tal vez hacer el recuento de lo que vayamos avanzando en el tema de la causa de la igualdad de género. Bueno, antes de despedirnos, quisiera entregarles los diplomas por su destacada participación. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León otorga el presente reconocimiento a la licenciada Marinés Pedraza Montelongo, magistrada de la Tercera Sala Unitaria Familiar del Tribunal Superior de Justicia, por su participación en la presentación de la revista Igualdad de Género y Protección a Grupos Vulnerables. Muchísimas gracias. También el reconocimiento y nuestro agradecimiento a la doctora Alicia Ibarra Tamés. El reconocimiento y nuestro agradecimiento a la doctora Ana María Alvarado Larios. Y el reconocimiento y nuestro agradecimiento no solamente por la presentación, sino también por la coordinación de la obra a la doctora Mirnaelia García Barrera. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por su presencia y que tengan buenas tardes. Antes de retirarnos, solamente un pequeño aviso, en próximos días la revista podrá ser descargada en formato PDF desde la página oficial del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Que tengan buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!